El presidente de Uruguay, José Mujica, fue distinguido con el título de doctor honoris causa por las autoridades de la Universidad Nacional de Lanús que destacaron su activa contribución a la integración latinoamericana. Los luchadores sociales, los utopistas, los soñadores, yo lo veo como un homenaje a ellos. Yo no tuve otro mérito que haber sobrevivido. Recién tendremos las condiciones para un mundo más justo y mejor cuando hayamos corrido por un lado a la pobreza y por otro a la ignorancia. Nos necesitamos mutuamente. Lo peor que puede pasar es que seamos torpes y caigamos en chuguinismo. Y tenemos que lograr un desarrollo inclusivo acordándonos en primer término de los que están más retrasados. Cuando digo inclusivo, inclusivo dentro de las naciones, los indigentes y los pobres primero, después inclusivo entre nosotros. Y no es sencillo, está lleno de dificultades, pero eso es parte de la lucha. Y tenemos que aprender a manejar nuestras dificultades con inteligencia y ser pacientes, ser creativos y tratar de construir economía complementaria. No solo empalmar las carreteras y las vías, juntar la electricidad, construir un gran sistema eléctrico que nos abrace a todos. Esto no lo arregla la economía automáticamente caminando por sí solo. Esto es un proyecto que necesita idea y tiene que sujetar y conducir y empujar a la economía. No puede sustituir los motores de la economía, que son los multiplicadores de riqueza, pero tiene que darle sentido, tiene que darle orientación, tiene que darle brújula. Es la hora de la política, de la alta política. Es un gran reconocimiento que Ana Jaramillo y la Universidad de Lanús le hacen al gran presidente que tiene la República Oriental del Uruguay. Fue un placer escucharlo, nos ha dejado una profunda enseñanza, un militante, un hombre con tanta historia, con la responsabilidad institucional que tiene y con la gran sencillez y el gran conocimiento de la historia. Esto de andar revisando el pasado para certificar el presente y proyectar el futuro es un gran desafío. También la coherencia de un gran hombre de la patria grande. Y la verdad es que hemos recibido un discurso académico de alto nivel, extraordinario, y encima criollo, con toda la criollidad. Es como él dice, es uno de los que queda y se van, pero que son maravillosos conocerlos y disfrutarlos todavía. Un gran presidente, un gran hombre de América, un gran rioplatense, un gran oriental y un compañero. Nosotros trabajamos para el pueblo, queremos una sociedad más justa, queremos homenajear, está en nuestro estatuto, el homenaje a aquellos pensadores nacionales que justamente tenían estos valores de la distribución de la riqueza, que pensaban en la defensa de la soberanía nacional y popular, o sea, también democrática. Y bueno, todos aquellos que, como decía Jauretche, formamos hombres y mujeres para la patria, o queremos hacerlo, este presidente de la República Oriental del Uruguay se lo tiene más que merecido. De hecho, fue por unanimidad y nadie dijo absolutamente nada más que lo has... Habrán visto el amor que le tienen acá en la Universidad de Lanús. ¡Gracias!